Gánate las camisetas oficiales del Barcelona y del Real Madrid, para participar solo debes suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario en este video. ¿Qué tal futboleros? Se viene una nueva semana de Champions League y por supuesto no podemos dejar pasar la oportunidad para hablar del encuentro más atractivo de la semana, el partidazo Chelsea-Barcelona por los octavos de final de la Liga de Campeones. A continuación te presentamos un análisis de cómo llegan los equipos para este duelo y después de ver las estadísticas tú decidas cuál es tu favorito. El Chelsea es uno de los equipos que más le ha complicado una eliminatoria al FC Barcelona, así lo demuestran las estadísticas. Chelsea y Barça se han enfrentado en 12 ocasiones donde los ingleses han ganado en 4, han empatado en 5 encuentros y el Barça ha vencido en 3 ocasiones. El duelo entre estos dos equipos es tan reñido que incluso empatan en el número de goles, ambos equipos tienen 18 anotaciones a su favor y en los últimos cinco encuentros también existe un empate. En el 2009 en el Camp Nou empataron a ceros y en la vuelta en Stamford Bridge también empataron pero en esta oportunidad a unos dando el pase al FC Barcelona. En el recordado encuentro del 2012 en el duelo de ida en Stamford Bridge el Chelsea ganó por la mínima diferencia y en la vuelta empataron a 2 dando como clasificado al equipo londinense. Hasta aquí van 1 a 1 y la última vez que se vieron las caras fue en el amistoso en el 2015 por la International Champions Cup donde volvieron a empatar pero esta vez a 2. Después de haber analizado como han sido los enfrentamientos entre estos dos grandes revisamos como llegan los equipos para este duelo. El Chelsea se clasificó segundo del grupo C con 11 puntos al igual que el líder que fue la Roma pero que tenía mejor gol diferencia. El equipo Blue en esta fase logró 3 victorias, 2 empates y una derrota alcanzando 16 goles a su favor dando una media goleadora de 2.67 por encuentro y recibió 8 goles en contra. El máximo goleador del Chelsea en la Liga de Campeones es su referente Eden Hazard quien suma 5 en su cuenta personal. Los números de los dirigidos de Conte en la Premier tampoco son malos pese a que en el mes de enero bajó su rendimiento notablemente. El Chelsea es cuarto en la tabla de clasificación con 53 puntos por debajo de Liverpool y el Manchester United que tiene 3 puntos más. La diferencia con el líder es otra cosa, el Manchester City y el Chelsea están separados por 19 puntos prácticamente descartando alguna opción del equipo londinense para ganar el título en esta temporada. En 27 encuentros marcaron 49 goles dando una media de gol de 1.80 por partido. Pese a estar prácticamente descartados en la Premier, el Chelsea sigue peleando por la FA Cup y por supuesto la Champions League. Ahora revisamos como llega el FC Barcelona para este duelo. Los catalanes se clasificaron primeros del grupo D con 14 puntos ganando en 4 ocasiones y empatando en 2. Es decir, los de Valverde no conocen la derrota en esta edición de Champions. La cota goleadora en comparación con su rival que tenía 16 es algo baja. Nueve anotaciones es lo que logró el Barça dando una media goleadora de 1.50 por encuentro. Leo Messi es el máximo anotador del equipo en esta edición con 3 goles en su cuenta personal. En la liga doméstica el Barça se mueve como pez en el agua donde lidera la tabla de clasificación con 62 puntos en 24 encuentros disputados. Además de esto los catalanes suman 31 jornadas de liga sin conocer la derrota, igualando la racha del histórico Barça de Guardiola del 2011. A diferencia que en la Champions los goles en la liga a su favor son bastante buenos, 62 anotaciones dando una media de gol de 2.58 por encuentro. En esta temporada el Barça sigue vivo en todas las competiciones que está disputando, con una liga más que encaminada, metido en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla y disputando los octavos de final de la liga de campeones. En resumen, en la liga el Barça ha anotado 62 goles en 24 partidos, mientras que el Chelsea 49 anotaciones en 27 encuentros. Los de Valverde han conseguido 19 triunfos, 5 empates y no conocen la derrota. El equipo londinense ha ganado 16 encuentros, empatado 5 y perdido en 6 ocasiones. Los máximos referentes de los equipos Hazard por parte del Chelsea y Leo Messi por el Barça llegan más que motivados a este encuentro. El argentino suma 20 goles en 24 partidos de liga, mientras que Hazard en 25 encuentros suma 11 tantos en su cuenta personal. Futboleros, después de haber analizado minuciosamente cómo llegan los equipos a este encuentro, ahora te toca decidir a cuál apoyas. Chelsea-Barcelona, ¿cuál es tu favorito? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!